Una invitada que no puede faltar a ninguna celebración diciochera es la empanada. Jugosa, con carne picada o carne molida y aceitunas de azapa, son algunas de las características que debe tener esta tradicional comida chilena. Los empresarios que se dedican a este rubro cuentan cuáles son sus recetas y los clientes sus preferencias. La empresa Emeko, ubicada en Ramírez casi al llegar a Segers, lleva años preparando chumbeques y también empanadas. La nueva empanada Emeko, que está buenísima, está rica, tiene pasa, tiene un buen trozo de huevo, está tentadora, de verdad que deberían venir a probarla. Es así como su administrador cuenta que alguna vez fueron premiados como la mejor empanada de Iquique. Después de la partida de nuestro papá, ha sido todo un proceso largo, largo y complicado. Ya fuimos la mejor empanada de Iquique. En este momento me atrevo a decir que es una de las mejores. Tradicionalmente, las empanadas se componen de carne y cebolla picada, huevo duro, pasas y un poco de ají de color. Los indígenas a esta preparación le llamaban pirru. Pero hoy, en la variedad está el gusto. Los clientes están solicitando también la empanada de pollo. Ya después, la buena carne, la buena cebolla, todos productos de buena calidad y fresco. Nosotros vamos trabajando en línea. Ubicada en la esquina de Thompson y Arturo Fernández, la casa de la empanada lleva 13 años de funcionamiento. Una buena empanada tiene que tener primero amor y cariño, que es lo que hay que ponerle. Que todo el tiempo sea la misma receta. Nosotros tenemos 13 años trabajando y los 13 años el mismo producto. Pero, ¿cómo prefieren los iquiqueños las empanadas? El hueso, la carne, bien de añada. Creo que la masa es importante y el relleno, la carne, la cebolla que esté bien cocida. Rica carne, buen pino, que sea jugosa, pero no tanto, para que no te estorreguen las manos. Carne, pero no carne molida esa, ¿cuánto es vegetal? Y no mucha cebolla, porque ahí se come más cebolla que carne. Los empresarios en este tiempo triplican las ventas de empanadas. En algunos casos reciben pedidos para colegios y empresas. Nosotros tenemos más o menos un cálculo de unas 4.000 a 5.000 empanadas, que son las que se venden en las fiestas. Ambos locales estarán abiertos este fin de semana desde las 10 de la mañana y también atenderán el día 18 hasta agotar stock. Pero principalmente mucho amor. ¡Suscríbete al canal!